Video 5 del curso de antes del curso de PHP básico y estamos en el tema de las validaciones Y ya vimos con JavaScript que lamentablemente que olvidé hasta ahí por ahí nomás Así que ahora vamos a ver el tema de HTML5 A ver, no sé si estoy grabando Sí, ya Validación de solo números con HTML5 es mucho más simple muchachos Es un input type number y se acabó el problema Así de simple, input type number Y uno puede colocar un mínimo y un máximo Un nombre y require Recuerden que require es para que ese formulario no se envíe si ese dato está vacío Para eso es el require Y el placeholder para que se vea algo así Entonces vamos a hacer ese ejercicio Y ahora espero que me sigan ustedes muchachos Porque este es más fácil Vamos al Dreamweaver Y por ahora vamos a crear otro formulario Por ahora Ya, vamos a crear otro No es que siempre deba crear otro para cada input No, sino que por ahora ¿Por qué? Porque este tema tiene el onSubmit ahí ¿Sí? Por eso no lo... Yo voy a hacer otro Entonces rápidamente Otro formulario Y recuerden que estoy validando Un formulario que tiene un nombre Form2 Tiene un método Que por ahora solo usamos el post Y un action Que va a ser procesar.phb Que aún hemos hecho nada en ese Entonces voy a tener Un input Type Number O sea, va a ser un número Y fíjate que yo en el ejemplo lo hice hacia abajo Porque hacia el lado queda muy largo Ya, pero es solamente por esa razón Ya, entonces yo ahora lo voy a hacer hacia el lado Para que vean que el tema funciona Type Number Name TXTNUM2 Porque ya tengo un TXTNUM El mínimo va a ser 1 Y el máximo va a ser 100 ¿Sí? Y este tema va a ser requerido O sea ¿Qué quiere decir? Que ese formulario no se puede enviar Si ese dato está vacío Así de simple Placeholder Ingrese edad Por ejemplo Y listo Entonces para ver este tema En funcionamiento Vamos a tener que tener un botón O sea Un input type Submit ¿Señor? Ah, acá dice TIOB Gracias Y como valor Enviar datos Entonces si yo pruebo este tema Ahí está el otro Ahora como está junto Para que tenga sentido Este tema Antes voy a colocar un H1 Ahora no es necesario siempre colgar Si es para que ustedes vean No Validar Con HTML5 Ahí sí Entonces ahí hay un formulario Y acá hay otro No se ve de forma gráfica Entonces mira Si se fijan Como punto 1 Primero Está el placeholder ¿Sí? Si yo pongo enviar Dice complete este campo Porque es requerido Required ¿Sí? Required O sea No puedo enviar Y sin JavaScript Con HTML solamente ¿Sí? Y ahí ingresa la edad Y fíjate que al lado Tengo este tema Mira Va a ir de 1 Hasta 100 O sea Está validado El rango igual No hay más Si tengo 101 años Aquí este tema No funciona Obviamente Si Acá basta Vamos a poner 101 En el máximo ¿Sí? Ya Colgar 150 Para que Para los más Longeos ¿Sí? Ahí F5 Y ahora sí Matías Ahora sí Debe llegar Listo Llegó hasta 150 Y no hay más ¿Sí? Entonces ¿Pero qué le ocurre Si yo ingreso datos Igual? Listo Complete este campo O sea Quiere decir Que no me Lo deja pasar Si no es un número Que pone número Y luego palabra Veamos Veamos Porque No lo sé No Este no Este no Deja pasar Si hay letra Y al revés Tampoco Ahora Esos mensajes Que arrojan También son personalizables ¿Sí? También son personalizables Lo que ocurre Es que cada Navegador Envía su propio Mensaje Por ejemplo Chrome No envía Ese mismo Mensaje Cuando Cuando ocurre Lo mismo Mira Y si se fijan Uno Es más chico Que el de Firefox Y si yo Pongo letras Lo que dice Debe introducir Un número Eso es lo que Me dice Chrome Y si yo pongo 300 Por ejemplo El valor Debe ser inferior O igual a 150 ¿Sí? Y eso está validado Con HTML5 ¿Cuál es el mejor ¿Cuál es el recurso Para validar? Tú dices Entre 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 El de arriba Y el de abajo Es que por eso Mira HTML5 Es bueno Para datos simples Como lo ha dado ahora Números letras Pero validar un root Por ejemplo Un root Acá en Chile Es imposible hacerlo Con HTML5 ¿Sí? Es necesario hacerlo Con JavaScript HTML5 Para lo básico Claro Es como para cosas Simple nomás Es poco personalizable Si tú quieres llamarlos En cambio De JavaScript Yo voy a hacer Lo que yo quiera Por ejemplo Puedo tener aquí Algún botón Yo le digo Crear Aprieto Crear Y se va creando Uno de estos abajo Crear Crear Y eso se puede hacer Con JavaScript Y no con HTML5 Creo que con HTML5 Y CSS3 Sí Pero JavaScript Es mucho más personalizable ¿Sí? Entonces Con datos como Números y cosas así Es más fácil Con HTML5 Entonces muchachos Visto ese ejemplo Visto ese ejemplo Vamos a A ver De hecho mira Aquí yo puse Una foto Con Internet Explorer Dice Este es un campo necesario El mensaje En Firefox Dice Complete este campo Y en Chrome Debe introducir un número O sea Ese tema Lo ve cada Navegador ¿Sí? Entonces vamos a ver Varios tags Inputs De HTML5 Que es la última versión De HTML Para validar datos O sea Primero tenemos El date Type date Y fíjate que Lo único que cambia Es el tipo Y nos vamos a dar cuenta Que las fechas Funcionan solamente En Chrome Para que se vea así En Firefox No No ¿Tampoco? Tampoco Para que vuelve Un calendario Sí Solamente Chrome Por lo menos a mí Me funcionó No lo he visto En Internet Explorer Entonces Ahí es donde viene El tema de que No es que Firefox Es mula No es que Internet Explorer Es mula Es malo Entonces ¿Por qué no? Es que lo escuché Entonces ahora Yo puedo decir Por ejemplo Que Firefox Es muy bueno Pero se me Se me Se me cae aquí En el tema De la fecha ¿Sí? Entonces El type date Por lo menos Funciona en Chrome Así ¿Sí? Que yo puedo tener Un cuadro así Ahora Antes de HTML5 Para hacer esto Era necesario tener Eh Hacer esto mismo Con JavaScript Y era un jaleo Tremendo ¿Sí? Type month Para los meses ¿Sí? Lo mismo Pero solamente Seleccionar meses El type Type time Para la hora Y por ejemplo Yo puedo colocar Una hora mínimo Y una hora máximo También ¿Sí? Y nos muestra así El type week Para los días Para las semanas ¿Sí? Eh El type color Para poder Eh Seleccionar algún color También funciona Eh Y aquí hay un error Yo puse type color Placeholder fecha Eso fue un copy paste De la muerte ¿Sí? Copy paste de la muerte Si ustedes no lo hagan niños Pero ahí Nada que ver fecha Eh Y este Este es interesante Yo no lo había visto El tema de las listas En HTML5 Esto Si tú lo ves Es como un Combo box Pero se puede Escribir Dentro Recuerda que nosotros Habíamos visto El select option Para hacer Este tema Pero aquí se puede Escribir Es como una lista Desplegable Claro Claro Entonces Es que yo igual puedo hacer Un Pero solamente va a quedar Como una lista Yo voy a ver verla Acá Este tema yo lo puedo Yo puedo Escribir Por ejemplo Yo tengo azul Rojo Amarillo Negro Y escribo la A Y acá se ve solamente El azul Con el amarillo Es como una lista De auto Completado Entonces Lo bueno de esto Es que yo Como cuando uno busca Chile Le pone la César En Chile Exactamente Eso mismo Colombia Lo bueno de esto Muchachos Es que Yo estas Options Que están acá El azul Rojo Con ellos Después lo puedo Cargar desde MySQL Con PHP Y ahí va a quedar La patada Eso va a ser increíble Magnífico Alucinante Despampanante Entonces ¿Por qué? Porque antes Para hacer este tema Había que tener JavaScript Y era una Jodienda ¿Sí? O había que bajar Ya uno He hecho A cambio ahora Con HTML5 El tema ya está listo Listas Rangos ¿Sí? Para dar rangos Estos son nuevos Y el último El URL O sea Para ingresar Una URL Por ejemplo Si yo quiero ingresar No sé Facebook.com Debe ser HTTP 2. Slash Slash www.facebook.com ¿Sí? Type URL Entonces El ejercicio Que vamos a dar Es el siguiente Es el siguiente Y este video Va a quedar hasta ahí Hasta ahí Espero que haya grabado La cuestión Si no Nos matamos El ejercicio No Me No Gracias por ver el video.